Desde que yo era muy niña, a mí me encantaba ser maestra. Y cuando me gradué de la prepa, hice mi examen de admisión en la universidad, en la Ibero, y iba yo a estudiar una licenciatura en historia y me metí pensando, yo ya pasé mi examen, ya tengo mi ingreso, mi papá no se va a negar. Sin embargo, cuando llegué con todos los papeles y le dije, pa, ya estoy ahí adentro, mi papá muy categórico me dijo, una chica judía no va a la universidad. Si quieres, si quieres, métete al seminar y estudia para maestro. Mis maestros eran estos hombres muy, muy hombres y mujeres muy sabios, con un gran conocimiento y una gran sabiduría de vida que habían llegado de Europa. Ya casada y ya trabajando con tres hijos, gracias a Dios, y todos en la primaria, decidí que me iba a meter a estudiar una licenciatura, mi licenciatura que yo quería tanto tener. Y entonces entré a estudiar comunicaciones. Me fue muy bien, estudié cuatro años, me gradué, y ¿qué creen? Me di cuenta que lo mío, lo mío era dar clases. Y en su momento le dije a mi papá, gracias, pa, por obligarme a estudiar para ser maestra. Mi perspectiva es la de una maestra que da materias judaicas y mi guía siempre ha sido jinur yehudí, lejanej, llevar, acompañar al alumno para crear una identidad fuerte, pero que además sea una identidad feliz. Pero esta identidad tiene que contener, por sobre todas las cosas, ética, moral, valores, y tiene que ser algo que le dé al alumno identidad, fortaleza y felicidad. Entonces la educación en ese sentido tiene que ser formación, tiene que ser un conocimiento de que el alumno sepa cuáles son sus herramientas y que esas herramientas eventualmente lo lleven a conseguir sus objetivos. Ya en serio les voy a decir cuál es la verdadera motivación del maestro. Su motivación más alta es la ambición. Los maestros somos unos ambiciosos. Y sí, lo que queremos es cambiar al mundo. El docente realiza su labor día a día entregando lo mejor de sí mismo, o eso es lo que debería de hacer, para que cada alumno reciba en cada clase los valores que lo lleven a cumplir con lo que él crea que es su misión en la vida. Leí algo de un docente y un escritor importante que se llama Miguel Rojas. Dice, la educación es la ropa de gala para asistir a la fiesta de la vida. Y durante mi experiencia en la docencia, yo solo intentaba coserle un botoncito a la prenda de cada uno de esos chavos, para que lleguen a la fiesta lo mejor vestidos. Mira, cuando ves a tus alumnos convertirse en gente de bien, sientes lo máximo. Sea cual sea lo que hagan, cuando los ves que están en el camino del bien, es lo mejor que te puede pasar. Encontré este Pazuc que está en la Gemara, que se atribuye a Rabijanina. Y el Pazuc dice lo siguiente, Mucho aprendí de mis maestros, de mis compañeros, de mis amigos, más que de mis maestros. Y de mis alumnos, aprendí más que de todos. Yo, este es un buen foro para agradecer a mis maestros, a mis alumnos, a mis compañeros. Gracias por aprender, gracias por enseñarme. Parto de una premisa muy importante que dice que enseñar es dejar huella en la vida de una persona. Pero sí quisiera mencionar algunos proyectos que durante 44 años en mi historia, en Yafne, se llevaron a cabo. Pero que el anaje es más grande que tengo, es que se siguen llevando a cabo. O sea, tuvieron una continuidad y encontraron eco en las maestras jóvenes. Uno de ellos es la conmemoración de Yomá Shoah. La conmemoración de Yomá Shoah siempre viene acompañada de un proyecto de GESET. ¿Qué quiere decir un proyecto de bondad? Otra cosa que siento que fue un logro increíble en mi vida fue el Minyan Nashim. El Minyan Nashim es una tfilá, es un rezo de mujeres. La tfilá una vez a la semana. En la Yafne hay tfilá todos los días, esto es solo una vez a la semana. En el Bet Midrash, las chicas son las Hazaniyot. Las chicas son las que preparan el Tvar Torah. Y se hace una tfilá muy, muy bonita. No tengo más que decir que en todos estos proyectos y en otros que sucedieron en tantos años, la Yafne siempre fue un espacio fértil para mí. Porque creyó en mí, creyó que lo que yo estaba haciendo era algo importante. Y en ese sentido siempre me sentí muy privilegiada. Quiero agradecer a mis papás, a mis hermanas, a mi adorada familia, empezando por mi marido, por Jackie, a mis hijos, Do, Vilda, Meir, a sus divinas familias. Siempre han sido solidarios, siempre han sido apoyadores. A mi queridísima, queridísima Escuela Yafne, que desde el kinder me dio bases muy fuertes. Que como maestra me permitió desarrollarme en todos los sentidos. A mi Keile, por el privilegio de haberme invitado esta noche. Les quiero decir que es un honor ser de esta Keile y pertenecer. Y sobre todo, le doy gracias a Dios por haberme puesto en este camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!